¡Hola! ¡Hola! Sin pedido dejar de campaña 23 Son varios productos Perdón si los muestro muy rápido Ya me han dicho que muestro las cosas muy rápido Pero es que a veces yo siento que si tengo Varios desodorantes, varios brillos Entonces como que está de más mostrarles Producto por producto Pero hay personas que se molestan por eso Entonces voy a tratar De que se vean los productos Creo que no es necesario Dejarlos un minuto, dos minutos Creo que, no sé Con 7 segundos No sé Este, si se aprecian De todas formas La calidad de mi cámara Pues no es la mejor Y... Bueno, en este caso estoy usando el celular Entonces no es la mejor Pero bueno Este según yo era un paquetito No sé Bueno, es un shampoo íntimo Ay, perdón que no Si no les muestro El... O no les doy el precio Pero miren Miren Es toda esta lista Y aparte acá tengo otra Entonces Si la encuentro rápido Pues bien Se las doy A ver Esto dice que es shampoo íntimo Vamos a buscarlo por la clave A ver Si viene aquí la clave La clave La clave La clave No viene Shampoo, 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 shampoo No viene, no lo encuentro Ah, sí, acá está Ya está Ya la encontré Eh... Ay, si viene Así en clave de esta De acá Más rápido En catálogo estaba En 40 pesos Y no sé por qué Pero no No tengo ganancia De este producto No entiendo por qué Uy, hay varios productos Que no No tengo ganancia Voy a checar eso Esto es un perfume PF133 Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe 30 se supone que venían unos perfumes en paquete y yo los que ya combinados y al parecer me llegaron según yo así no me meten un producto de más bueno este cuesta que les dije ay 130 está muy raro eso porque dice no tengo ganancia bueno aquí estoy aquí hay otros productos que igual está allá estaba uno por tanto dos por tengo que checar se me hace muy raro esto muy muy raro tengo que checar porque no sé qué pasa de estos tengo cuatro no entiendo no entiendo no entiendo qué pasa qué pasa qué pasa pero cosa rara estos me dice que no me lo están cobrando 4 4 4 4 me los habré ganado por venta no sé no sé tengo que checar bueno eso dice que no me están cobrando ah no ya entendí ya entendí es mentira estaba una promoción que si compraba cierta cantidad de de productos de ciertas páginas te llegaba un producto gratis muy bien muy bien este es un cepillo facial a ver le damos la clave a E48 aquí está el precio catálogo 30 y yo voy a pagar 24.82 tengo una ganancia de 5.17 a ver 8 ahí esta este este que es un perfume perfume con un condomitom discut/. P cualquiera son Change A ver f ya se No lo encuentro, no lo encuentro. Uy, me llegó un agotado, no había visto. Otro producto agotado. Ay, el fijador de maquillaje está agotado. Ay, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Creo que este es de la ruleta, porque no viene. Pero vamos a ver que este no viene. No está chacón. Está bonito. Y creo que este también es de la ruleta. Este no es cierto, ¿sí? A ver, vamos a ver qué clave tiene. Bueno, aquí también lo dejo. Es un organizador de cepillos. Lo dejo aquí para ver si sí es de la ruleta o no. Y ya vi una promoción de mascarillas Me encargaron varias Estas son así Dos, cuatro Siete, me falta una A ver, esta es para piel grasa Ayuda a combatir imperfecciones Mascarilla facial Con extracto de ajo Esta hay una Hay dos Y Hay tres Y bueno, esta es Mascarilla facial para todo tipo de cutis Matifica, limpia y renova la piel Con arcilla volcánica Esta hay una Dos Y tres Y esta azul es Para piel con paño, manchas, tono uniforme Tersura inmediata Aromas cítricos Esta hay una y dos Dos Esas mascarillas A ver Mascarilla, 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 mascarilla ¿Dónde está? No la veo Acá está Cuarenta pesos Cuarenta pesos Y de uno esto tampoco me deja Estoy viendo Estoy viendo algo Creo que los productos De esas ciertas páginas Que Que te regalaban Este perfumito No No nos dejan ganancia Entonces No nos salió gratis Nos están quitando nuestra ganancia Y nos están dando el perfume Y eso no me agrado Porque veo Miren Les voy a mostrar Para que no vean Que les miento Miren 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 cuántos ceros aparecen Ven Esto es Son mis ganancias Vean Cero 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 Vean Ven Cero 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 Y eso No No me agrada No me agrada Y bueno Este es UR 125 UR Acá está Precio catálogo 50 No obtengo ganancia Ay no Eso No Me gusta Ya decía yo Que por qué Tantos perfumes Estos son perfumitos Para Niño Iron Boy Y Princess Prie Prie No sé cómo se pronuncia Este que es Clave NF14 Yo no leí eso En Eso que no No tendríamos ganancia Porque así La verdad es que No me va a convenir Ay Ahorita voy a ver Qué hago NF ¿Qué dije? Que eso se me olvida Solo estaba haciendo corajes NF14 NF14 Acá está 1 por 50 La segunda en 30 La que me costó 50 Me deja una ganancia De 12.93 La que me costó 30 Una ganancia de 7.76 Y vamos a ver Se supone que esta es Una venta de 1675 Con todos los productos Que me llegaron Y yo solo tengo Una ganancia de 231.05 No es cierto No es cierto No es cierto Se supone que toda la venta Del catálogo Es de 1897.95 Y me van a cobrar 1675 Una ganancia de 222.86 Que se me hace La verdad Que muy poca Pero bueno Ay Ay Esto parece que también Es de la ruleta Es un cepillo Para el cuerpo A ver Aquí hay 3 Oye Eso Estén También Un cepillo Así Fun Am horas En inos